Ahí está, ahí está, ahí está Pa' tanto, venga Pa' tanto Pa' tanto, venga Pa' tanto, venga Vaya tripos que están buscados, eh Vaya tripos que están buscados, eh Vaya tripos Jajaja 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 2, 3, 4 2, 3, 4 ¿Está grabada? Sí ¿Está grabada? 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 Oh, qué pena Oh Cuatro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Has perdido tiempo muerto! para arriba para arriba para arriba vale vale para arriba ya está ya está ya está para arriba para arriba ¡Gracias! 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 ¿Para eso practicas la derecha? ¡Gracias! 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 ¿El tiempo dices? ¡Nueve minutos! ¡No! ¡Nueve minutos va! ¡Ah! ¡Quedan 14 segundos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!